no estoy en la plaza de armas de puno ahí están las palomitas muy bien la siempre tan bella iglesia de puno que le da pues esa característica este pueblo de su fervor ciudad de su belleza y bueno de su mística también no bueno me han dicho de hecho siempre fue parte de la idea de venir a puno que a cuatro cuadras tan solo de esta iglesia de esta plaza es que nos vamos a encontrar con un con un misterio ahí está mejor vamos a encontrar una chincana que conduciría según las leyendas que hemos escuchado al coricancha no subterráneamente al coricancha así que vamos a buscar esa chincana ahora que acabamos de llegar de nuestro viaje wow una subida un tanto exigente pero es verdad poquitas cuadras pero bien sufridas y ahora sí hemos encontrado un atajo ahí está el inca así que vamos a su encuentro por estas gradas van a van a poder esto es un atajo bueno para que le guste subir gradas lógico es un atajo nos llevará a ese mirador tan hermoso de puno y aquí mismo este lugar es muy importante porque aquí mismo habría una chincana vamos a buscar muy bien sí pues algo exigente también esto sobre todo que estamos con bastante equipo ya estamos por llegar a lo más alto de ahí venimos vamos por aquí miren hay algunos agujeros en la roca increíble que esto esté a sólo minutos de la plaza de armas de hecho aquí se celebra algunos bailes típicos en la candelaria pero también por aquí mismo me han comentado algunos amigos que se verían algunos seres sobrenaturales también por aquí qué difícil wow logramos subir pero ahí está el inca mirando y señalando el origen de los incas el origen mítico estamos en la cumbre de esta gran probablemente sea una caverna una caverna subterránea que guarda muchos secretos muy bien ahí está señalando de dónde salieron los incas y me dicen que esto también aquí es bastante en época de lluvia que tener cuidado con las tormentas sobre todo eléctricas porque aquí habría un pararrayo un pararrayos y atraería a los rayos así que es muy muy místico este cerro está muy cargado muy bien ahí pueden ver y él señala hacia el lago titicaca los incas salieron de ahí el lago que hay como una especie de hoyo acá hacen rituales también miren aquí hacen rituales han quemado vamos por allá Un rostro Abajo hay otra placita Pero lo que quiero es encontrar la chincana Miren la floración rocosa Un perrito Una vez que llegan a la avenida Como para entrar al cerro Guaxapata Vienen Y a mano izquierda De repente ustedes Primera vez que están por Puno Y quieren tener una experiencia Parecida como las chincanas Está con una cinta de peligro Y bueno cuentan Según lo que he podido recoger de testimonio No solamente que esta chincana Conduce Al Coricancha Claro que eso es sorprendente O quien sabe Al interior del cerro Pero lo que si Es que hay personas que se han perdido acá Han entrado y se han perdido Vamos a tratar de ingresar Bueno Ya ingresamos Hace un poquito Aparatoso el ingreso Si por acá no se podía No estoy acolinda con una casa Así allá están los cimientos de esa casa Y ya estamos adentro Estamos adentro Ha colapsado la parte de arriba Y lamentablemente Lamentablemente amigos Eso ha sido tapeado Le han baseado material Miren 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 ahí Hay ladrillo Desmonte Todo eso Y es más Parece que tuviera Concreto Hay concreto ahí Entonces ya no se puede ingresar más Esto es lo máximo Pero esto se prolongaba Y de buena fuente Hemos hablado con Arqueólogos de aquí Justamente antes de venir Ellos son los que nos han comentado sobre esto Y nos han dicho que Allá adentro Uno se podía hasta perder Incluso avanzabas Y te perdías Y que se han perdido una pareja De estudiantes O de ¿No? Se ha perdido una pareja de estudiantes Hacia dentro Y ya no han aparecido más Y como esto ha sido una gran noticia Pues este La preocupación De las autoridades Lo han Lo han Tapiado Lo tapiaron Realmente Increíble No pensé Algo escuché De una chincana en Puno En pleno corazón De Puno Y miren La venimos a encontrar Ahora en este viaje Y casi Llegando Llegando a Puno Nos recibe de esta manera Con una chincana Ahora esto Según las leyendas Esto llevaría al Coricancha Pero no quita que Yo pienso que también tendría Varios puntos comunicantes Se metía por adentro Del cerro Y ahí al fondo Tal vez hay otros caminos Hacia el interior Me hace acordar Aramomuru Increíble esta gruta Esta caverna Vamos a hacer Unas psicofonías Para ver si Alguien nos contesta Iniciamos entonces La sesión Psicofónica Aquí adentro De la chincana De la icacota Perdón De la chincana De Guaxapata Sal ¿Quieren que nos vayamos? Sal 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 Conseguimos Para empezar Con todo el respeto Invocamos a los Apus De este Cerro De Guaxapata Y le pedimos Por favor Con mucha humildad Que por favor Nos puedan contestar Algunas preguntas sobre los incas, sobre las chicanas, o sobre las personas que están perdidas aquí adentro también, para obtener información, es lo que nos interesa la información, siento mucho que nos quieren correr, hay mucho peligro adentro, nos podrían decir cómo se llamaba esta antigua huaca, es verdad que se perdieron esos estudiantes aquí, llegaron a otro reino, ¿Avisar? Podríamos avisar, ¿a quién le avisamos? ¿Qué cosa les avisamos? ¿Cómo se llamaba este lugar antiguamente? ¿Nina? ¿Fuego? ¿Es verdad que se han perdido muchas personas aquí? ¿Cuántos años lleva cerrado este lugar? Esta sería una de muchas entradas, ¿podrían decirme sus nombres? ¿Han caído rayos aquí? ¿Y eso qué ha provocado? ¿A dónde conducirían estos túneles? ¿Al lado de Caicata? ¿Al Cusco? Muy bien amigos, muy bien amigos, bueno, vamos a dejar aquí la psicofonía hasta aquí, nos vamos a despedir desde esa chingana, vamos a, bueno, vamos a seguir recorriendo el lugar porque he encontrado otros posibles túneles, por lo menos para poder entender más o menos cómo se comunicaban estos túneles, ¿no? Realmente muy interesante, estas grutas naturales que se han formado y que, bueno, aparentemente se habrían perdido, esto me lo han dado de buena fuente, ¿no? Que se habrían perdido ya personas aquí adentro por tratar de explorar, ¿no? Y no sabemos desde qué tiempo, o sea, ¿a dónde llevaría? Incluso han tapeado esto, se puede ver que está totalmente, tiene piedras, ladrillos, tiene cemento, lo han vaciado para que ya no podamos acceder más, pero bueno, de alguna manera, algo, ¿no? Algo se puede entrar y ver, pues, este sitio en su... Realmente impresionante, me ha gustado. Se está oscureciendo, vámonos. Oh, Dios, me asusté. Uf, interesante este sitio, muy raro. Muy bien, vamos a seguir buscando otras entradas. Muy bien, vamos a buscar más entradas. Aquí hemos encontrado una, bueno, no queremos molestar a los amigos que están ahí, pero, a ver. Muy bien, vamos a ver. Entonces, subiendo por estas graditas, está la chincana principal. Incluso se ha construido ya al costado, ¿no? Luego tenemos la floración rocosa que va hasta por acá, aquí. Vamos a ir por ese sector. Muy bien, aquí parece que hubiera habido otra entrada. Continúa esta misma roca. Si ustedes ven, continúa. Y aquí también hubo otra entrada. Y miren ustedes, incluso ya está totalmente con cemento. Y ya le han vaciado ahí material. Y se ha tapado esta entrada. O sea, esta entrada también comunicaba. Y seguramente una de estas entradas era la más profunda. Y por la cual la gente se perdía. Por eso se han cerrado. Y hay muchas más. Ahí está. Muy bien. Incluso ahí ya le han construido. Aquí la gente viene un rato a distraerse. Vienen ciclistas. Es un mirador muy bonito. Aquí hacen algunas representaciones también artísticas. Esto ya nos conduce a otras calles. O sea, de todas maneras, esto fue una huaca, ¿no? En Cusco podemos ver muchas. Hay unas plazas también. Igual, ¿no? Donde hay algunas escaleras. Y se puede ver ahí arriba la huaca. Esto fue una huaca sagrada. Todo esto. Muy bien. Esto ya nos lleva a otro lado. Vamos a ir a la parte. A la parte de la izquierda. Subiendo y a la izquierda. Muy bien. Vamos. Ahí se puede ver al Inca. Hay algunas rampas. Y todo. Da la impresión que es para las bicis, los skates. Muy bonito este lugar, ¿eh? Realmente. Interesante. Voy a subir por acá. Me da mala atención. Ah, no. Están muy resbalados. Vamos por acá. Acá hay otras graditas. Gracias. 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 Pero estamos caminando ahora sobre la cúspide. sobre el techo de la caverna subterránea. Aquí hay una caverna subterránea. Muy bien. Aquí tenemos una vista muy bonita de Puno. Realmente valió la pena ingresar por un momento, ¿no? Aunque sea un poco al mundo subterráneo. Ya saben que nosotros somos ujupachistas. Así que nos interesa mucho el mundo, el inframundo de los incas. Probablemente esa chincana los conducía a las islas. Guaxapata es un morro calcáreo ubicado al pie del lago Titicaca, en la zona oeste de la ciudad de Puno. Mirador natural del sagrado lago Titicaca, Guaxapata significa espacio elevado y es el predilecto para el esparcimiento y las reuniones. Además, es alferado protector de las danzas y la música de las festividades andinas, hoy ofrendadas a la Virgen de la Candelaria y los carnavales. Hay que resaltar también que cada 21 de junio es tradición que las autoridades y la población de Puno suban al cerrito de Guaxapata a brindar ofrendas y venerar a la Pachamama. Los estratos del cerro guardan en su interior conchas prehistóricas, como evidencia de otras épocas. Cuando estuvo sumergido bajo las aguas, cuando el Titicaca era parte del viejo y extinto lago Vallivian, el Tarip Tatak Jota o lago del diluvio, tanto como el desaguadero, el popó y el salar de Uyuni. El Cerrito Guaxapata, además de ser un lugar turístico, forma parte de la historia y tradición de Puno. Durante la revolución encabezada por Tupaja Maru II, se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas patriotas y realistas en Asoguini, Keroni y Guaxapata en 1781. Ahora, en la cima, se encuentra un monumento a Manco Capac, fundador del Imperio Inca. Es un hecho comprobado que en el cerro existen unas cavernas llamadas chincanas, por las que discurren caminos subterráneos. Las leyendas dicen que por aquí se llega al Templo del Coricancha, en la ciudad de Cusco. Según Omar Aramayo, en el siglo XVIII o XIX, en la cueva de Guaxapata, se alojaba un ladrón de arrieros, que luego de asaltar a sus víctimas, repartía el producto mal habido entre los humildes de la zona. El Robin Hood del altiplano de nombre Zapata, era temido por los comerciantes y viajeros de entonces. Un día, decidieron acabar con él. Le tendieron una celada. Recibió una herida grave, pero salvó de morir. De inmediato, cabalgó hasta la cueva que lo alojaba. Los pobres del campo se arremolinaron a verlo al saber que se desangraba, para preguntarle qué harían luego de que él se marchara. ¿Qué pasará con nosotros, señor Zapata? Él, en su último aliento, señalando a la hermosa chincana, les dijo, Guaxapata, he aquí otro Zapata, en alusión que era aquí donde podrían guarecerse cuando fuesen perseguidos. Esta es una leyenda que justifica el nombre del ser. Esta chincana fue testigo de otro evento trascendente. Según las historias que se pueden oír por parte de la gente antigua y los vecinos de la zona, se dice que un grupo de estudiantes del Colegio San Carlos, de quinto de secundaria, ingresaron en la chincana de Manco Capac. Realmente, no se sabe cuántos fueron, tal vez diez. Todos, excepto uno, perecieron. Y el que llegó a salir por una iglesia del Cusco, quedó medio loco. Y hablando de haber visto en el interior una ciudad subterránea. Fue el alcalde quien mandó a tapear las tres entradas existentes, hacia el lado norte del cerro, de las cuales aún podemos apreciar una gran caverna con el acceso clausurado. Mientras que los otros ingresos lucen irreconocibles. Según el cronista de la conquista, el religioso Alonso Ramos, Gavilán, esta cueva era conocida en la antigüedad como la Cueva del Santo, porque allí vivió Tunupa, uno de los dioses huiracochas, barbado y blanco. A la sazón, dice, el santo discípulo llegó a Puno, hizo allí su habitación por algunos días, en una cueva que hasta hoy día los indígenas la conocen y la llaman la Cueva del Santo. El dios Tunupa eligió como su posada a Wajzapata, un enigmático y simbólico cerrito, recinto sagrado desde el auge de la cultura pucara. Esta leyenda es interesantísima. ¿Es acaso Tunupa uno de los monjes de túnicas blancas que se ven atravesando el portal de Huilcauta? ¿Es acaso la chincana de Manco Capac, por donde salía la pareja mítica del altiplano? ¿Es un túnel de acceso a los retiros interiores del lago Titicaca, última residencia de los intraterrestres custodios del disco solar? Además, el cerrito es milagroso. Cuentan las leyendas del tiempo de la colonia que la virgen apareció en Puno. Tal es el caso de lo que cuenta Dionisio Quispe. Dice, la virgen con el rostro de una señora elegante, serenísima y con un niño en los brazos, apareció en el siglo XVII a un nativo de la zona, quien por orden de su amo cuidaba un pequeño caserío ubicado a las riberas de un riachuelo en las faldas del cerrito Guaxapata. En esos tiempos los españoles sancionaban drásticamente a los nativos que no cumplían con sus trabajos en las minas. Así que el hombre se encontraba entre el dilema de obedecer a su amo cuidando el terreno o de doblegarse a las órdenes de los españoles. Entonces la virgen le pidió que lave las ropas de su hijo en el río a cambio de cuidarle el predio hasta su regreso. Cuando regresó con su amo, quien no creía en esta aparición, encontraron el busto de la virgen toda vestida de blanco, con un niño en los brazos y sus ropitas aún mojadas. Seguramente en postproducción han estado escuchando, viendo alguna otra referencia misteriosa que tiene este sitio y si ustedes nos están viendo de Puno, de Juliaca o han tenido alguna experiencia sobrenatural en esta huaca, los invitamos a que escriban en los comentarios su historia y seguramente en algún otro programa vamos a leerlos y los vamos a incluir también en un próximo informe. Este es un informe preliminar de esta estructura megalítica que yace, que duerme, descansa o sobre la que descansa pues la plaza de armas de Puno. Sabemos que las antiguas iglesias, catedrales eran huacas, así que no nos extrañe también por otro lado que los túneles que hemos visto ahora, que bueno, están cerrados algunos, comuniquen también con la iglesia de Puno. Debe ser, porque así hay otras iglesias y vamos a mostrarlo justamente en los próximos informes aquí en Puno, donde en los subterráneos se esconden misterios impresionantes. Acompáñennos en un próximo programa de Matergia desde Puno. ¡Suscríbete al canal!